Si hay planes para el futuro, nos queremos estabilizar el flow de nosotros para ir a un terminal. Para reparar también con mucha gente que se vuelve a pasar la última fase de nuestra vida en la casa. La esperanza no es posible, pero la esperanza no es posible que esté en una situación que está muy larga. La esperanza no es posible que esté en una fase terminal, como estar en la equidad, no espantar, no es posible que esté en la equidad de 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 la equidad. Como presidente, soy parte de voluntarios. ¿Es importante para conservar los trabajos en la equidad de la equidad? En general, no tenemos un crédito de el tipo de cuidado aquí. Nos estamos muy dependientes de los voluntarios. Tenemos dos coordinadores que están coordinados con el plan para el costo. Pero el 99% están afuera de los voluntarios. Nosotros tenemos cuidado para que nos acompañen de la Fundación Maríedal, y el doctor de la Fundación Maríedal, el geriatr y las artes. Nosotros tenemos cuidado para que nos acompañen el cuidado necesario. Pero todo el 99% de la temporada, con la Fundación Maríedal está aquí en la Casa Flamaya, nada dependiente de los voluntarios.